Jornada de subidas para las bolsas europeas que en el caso del IBEX 35 son del 0,9% a media sesión. El selectivo español cotiza a un suspiro de los esperadísimos 11.000 puntos. Nivel técnico y psicológico ahora mismo se encuentra en torno a los 10.930 puntos. Se apoya el IBEX 35 y también el resto de las bolsas europeas en el buen comportamiento de hoy de los bancos. El sector está subiendo en Europa alrededor de un 1% después de que ayer la FED confirmara sus planes de subir dos veces más los tipos a lo largo del año a pesar de esa ralentización en la economía del primer trimestre que ha calificado como temporal. Tenemos que hablar también de otras compañías fuera de los bancos como Repsol que ha publicado hoy en España resultados con una mejora en el beneficio neto del primer trimestre del 59% por encima de lo esperado. Sin embargo Repsol es una de las pocas compañías del IBEX que cotiza ahora mismo en negativo eso sí con ligeras caídas. Fuera del IBEX volvemos a hablar de los bancos. Del Iberbank ha publicado una caída en el beneficio neto del primer trimestre del 16% y es el peor valor del mercado continuo con caídas ahora mismo del 3%. Salimos ahora del ámbito micro para hablar de política internacional. Del debate de ayer entre Macron y Le Pen en Francia del cual dicen las encuestas ha salido Macron reforzado. Todo parece indicar que va a ganar en las elecciones de este domingo y los analistas en general son muy favorables respecto a la renta variable europea porque se despeja la incertidumbre política pero también por los buenos datos de crecimiento económico en Europa y los buenos datos que están dando las empresas con sus resultados. En Reino Unido es noticia también por supuesto Reino Unido, el Brexit, las últimas palabras de Theresa May, la premier británica, criticando a la Unión Europea y hablando de injerencias de la Unión Europea para tratar de influir en las elecciones del próximo 8 de junio. Además la última obra en Reino Unido pasa por ese anuncio de la retirada de la vida pública del duque de Edimburgo, el marido de la reina Isabel II. Por último en el plano de datos macroeconómicos las ventas minoristas de marzo en la zona euro han subido un 2,3% por encima el 2,1% esperado y el paro en abril en España ha caído en 129.281 personas, la mayor reducción mensual de la historia.